Esa y Alía, las dueñas de mi corazón Olví de nuevo al pueblo Volvieron los recuerdos Los que cargó conmigo Sé que ha pasado el tiempo Y que me he puesto viejo Ay, mi pueblo no te olvido ¿Cómo te voy a olvidar? Sé que no soy capaz Lo que siento es eterno Si alguien te rea a mi papá Deja a mis hermanos Deja a un día a mi madre Y arrulla a mis abuelos ¿Cómo te voy a olvidar? Sé que no soy capaz Lo que siento es eterno Si alguien te rea a mi papá Deja a mis hermanos Deja a un día a mi madre Y arrulla a mis abuelos Y es imposible que te olvide mi pueblo Es que en el alma yo te llevo prendido Aquí en mi pueblo vivo momentos bellos Tantos momentos que he guardado desde niño Y es imposible que te olvide mi pueblo Es que en el alma yo te llevo prendido Es que en el alma yo te llevo prendido Aquí en mi pueblo vivo momentos bellos Tantos momentos que viví desde niño Para mi hermanazo del alma Bruno Cisneros El ecuatoriano de moda Reinaldo Llanes Reinaldo Llanes En la Florida Quico Contreras Por Alemano Aunque pasen los años Yo a mi pueblo no lo olvido No olvido a mis hermanos Y tampoco a mis amigos Aquí tengo recuerdos De mi infancia y de mi vida Nunca olvido a mis viejos Ni a mi madre querida Tú que me viste nacer Hoy me viste crecer Hoy eres mi orgullo Hoy yo te quiero cantar Te quiero explicar Mi pueblo soy tuyo Tú que me viste nacer Hoy me viste crecer Hoy eres mi orgullo Hoy yo te quiero cantar Te quiero explicar Mi pueblo soy tuyo Y es imposible que te olvide mi pueblo Es que en el alma yo te llevo prendido Aquí en mi pueblo vivo momentos bellos Tantos momentos que guardo desde niño Y es imposible que te olvide mi pueblo Si es que en el alma yo te llevo prendido Si es que en el alma yo te llevo prendido Si es que en el alma yo te llevo prendido Aquí en mi pueblo vivo momentos bellos Aquí en mi pueblo vivo momentos bellos Pon B